Hola, ¿qué tal? Como saben, mi nombre es Vicente Marín, soy abogado experto en derecho de extranjería y nacionalidad española y director de parainmigrantes.info. Hoy hablamos de la tarjeta de residencia o la autorización de residencia por ser progenitor de ciudadano español. Esa es la nueva tarjeta que salió hace apenas unos meses y que permite al padre de un niño español obtener una residencia de cinco años con derecho a trabajar. No te vayas porque te explicamos algunas cositas muy interesantes. Como sabéis, hace apenas unos meses a través de una instrucción se puso en marcha, se estableció una nueva figura, un nuevo tipo de autorización de residencia. Nosotros llamamos de progenitor de menor español o de niño español, mediante la cual un extranjero que es padre de un menor español y que vive con él puede conseguir una autorización de residencia sin necesidad de tener un contrato de trabajo y una autorización de residencia que habilite a vivir y trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia por el periodo de cinco años en España. Esta tarjeta indudablemente para aquel extranjero que no tiene residencia y que tiene un niño español pues directamente ya puede solicitar esta tarjeta, lo puede hacer incluso por vía telemática y la tarjeta de residencia sería de cinco años con derecho a trabajar. Es un procedimiento relativamente sencillo que como decimos se hace por vía telemática de forma muy sencilla y con increíbles ventajas. Pero también hay casos en los que ese extranjero ya es residente legal, incluso ha podido conseguir su autorización a través de la figura del arraigo familiar que era la que regulaba anteriormente este supuesto y puede estar interesado en conseguir esa autorización de cinco años en vez de una que aunque la del arraigo familiar también ya es prorrogable, pues bueno puede estar interesado en conseguir una de cinco años. En aquellos procedimientos que estaban en trámite cuando se dictó la instrucción la mayoría de oficinas de extranjeros de oficio ellas solas en vez de conceder una tarjeta de arraigo familiar de un año pues han concedido directamente las de cinco. Y en otros procedimientos de otro tipo que estaban en trámite pues lo mismo, de oficio han considerado otorgar las residencias de cinco años cuando han tenido conocimiento de que eran padres de españoles que viven con los niños españoles. Pero puede darse el caso como decimos de extranjeros que a lo mejor hace seis meses que consiguieron su autorización de arraigo familiar o ocho meses y en un momento dado deciden ahora sin que haya finalizado su tarjeta de arraigo familiar u otro tipo de tarjeta u otro tipo de residencia, a lo mejor ya tienen una tarjeta temporal por cuenta general por cuenta propia y están a mitad de vigencia de su tarjeta deciden en ese momento solicitar la residencia por ser dos genitores de niño español de cinco años de residencia como decimos. En estos casos nos estamos encontrando con dos supuestos o con dos conductas por parte de las oficinas de extranjería. En los casos como decimos de extranjero que tiene en vigor su tarjeta que no está en el periodo de renovación de la misma y que solicita la residencia como progenitor de español. Nos encontramos en dos supuestos. Un supuesto en el que las oficinas de extranjeros están concediendo, es decir, me has presentado una nueva tarjeta, concedo la de cinco años y otro supuesto en los que las oficinas están inadmitiendo a trámite. Es decir, inadmitir a trámite significa no denegar sino decir, oye, están diciendo básicamente que este no es el momento de solicitar esa tarjeta puesto que ya tienes una. Entonces, claro, obligan al interesado a que espere al momento de la renovación para que sea en ese momento cuando solicite esa autorización de progenitor español de cinco años. Realmente, yo entiendo que no tenemos por qué esperar a ese momento si se cumplen los requisitos para que se dé esa autorización. Simplemente es una modificación de tipología de tarjeta, pero también es cierto, también es cierto que las consecuencias de esperar un poco tampoco suponen nada porque al final el extranjero, por lo menos en la mayoría de los casos, tiene una residencia y no tiene necesidad de cambiarla inmediatamente. Pero hay casos en los que indudablemente esto puede ser necesario. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginaos un extranjero que tiene una autorización de residencia que consiguió por arraigo familiar, ¿vale? Luego la renovó a una cuenta ajena porque estaba trabajando por cuenta ajena y lleva un año trabajando por cuenta ajena. Ahora sale la nueva normativa y resulta que quiere pedir la residencia como progenitor de español porque, aunque él sigue siendo residente y va a seguir siendo residencia, no olvidemos que la residencia como progenitor de español permite trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia, ¿vale? Claro, si la oficina de extranjería le admite esa solicitud, esa persona ya podría, por ejemplo, poner un negocio, ¿vale? Es decir, si su intención es poner un negocio con una residencia por cuenta ajena, para cambiar de cuenta ajena a cuenta propia lleva un procedimiento bastante complejo, ¿eh? Un procedimiento bastante complejo con un plan de empresa, con unos medios económicos, etcétera, etcétera. Pero pidiendo una residencia progenitor de español, tu autorización ya vale para trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia. Entonces, claro, en este caso puede ser muy interesante cambiar a la mitad de esa residencia por cuenta ajena, cambiar a una de progenitor de cinco años porque te va a abrir la posibilidad a trabajar por cuenta propia. O sea, puede ser muy interesante pelear con la oficina de extranjeros ese cambio y que no se tenga que realizar necesariamente junto con la renovación, ¿vale? Entonces, por eso os digo que las oficinas, muchas de ellas, nos están diciendo, oiga, tienes que hacer el cambio junto con la renovación. Pero eso no está realmente jurídicamente, tampoco está tan fundamentado. Por lo tanto, nosotros, dependiendo del caso, recomendaremos al cliente pelear ese cambio en cualquier momento, un cambio a progenitor de español de cinco años, con derecho a trabajar, cuentas ajena y cuenta propia, hacerlo en cualquier momento. O en un momento dado, si no hay necesidad, ¿vale? Si no hay necesidad, pues hacerlo junto con la renovación, ¿vale? Repito, algunas oficinas lo están haciendo, te obligan a ir a la renovación y hacer el cambio en la renovación y otras nos permiten hacerlo antes. Pero, repito, en algunos casos será necesario pelearlo porque nos interese. Por ejemplo, este ejemplo que os acabo de poner. Están muy pendientes, no obstante, a ver si se publica una nueva instrucción que aclere un poco esto porque ya empezamos a ver discrepancias entre en qué momento se puede hacer esta solicitud y algunas oficinas responden de una forma, otras de otra. Vamos a ver si entre todas se ponen de acuerdo y yo confío en que nos dejen hacerlo en cualquier momento, ¿vale? Para que nos amplíen nuestro catálogo de derechos, por ejemplo, este que os comentaba, a trabajar por cuenta ajena o cuenta utopia de una forma anticipada, ¿vale? Venga, ¡un saludo!